Buenos días, amados hermanos. Seguimos todavía en esta decimonovena semana del Tiempo Entre Años. Hoy, jueves 13 de agosto, la invitación del Evangelio sigue todavía sobre el sermón de la relación comunitaria. Y Pedro, que tiene una gran mirada de lo que pasó ayer, se acerca a Jesús y le dice, ¿Cuántas veces debo perdonar a mi hermano? Y Jesús le responde, 70 veces 7. Esta debe ser la característica hoy de nuestra vida. El cristiano tiene que reconocerse en el mundo por la capacidad de perdonar, por la capacidad de donar hacia el hermano la búsqueda de la reconciliación. Yo creo que en el mundo de hoy podríamos acabar con todas las debilidades y la flaqueza si nosotros nos acercamos a los demás y le pedimos perdón, porque yo creo que el paso no es que nos den el perdón a nosotros, sino como nosotros ser capaces de decirle al otro, perdóname porque he fallado. Es la acción verdadera de encontrar ese camino de gracia. El Papa Francisco nos ha invitado a esos procesos, nos ha invitado a buscar ese sentido del perdón siempre, de la reconciliación. Por eso perdonar 70 veces 7 debe ser la característica hoy. Acércate a tu prójimo y perdónale las faltas. Perdona a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos, a tu madre, a tu padre. Reconcíliate con ellos para que seas ese verdadero cristiano que el mundo necesita hoy, capaz de vivir como Jesús, perdonando hasta en la cruz. Perdónales porque no saben lo que hacen. Que así sea.